De parte de vlog. Vamos a seguir con la cocina, Javi. Con la cocina. Ay, qué lindo que está ahí. Esto vamos a correr un segundito por acá. Qué precios. Mirá, una vez que sacamos la torta del horno, nos va a quedar así, como esta. Esponjosa. Nosotros vamos a hacer una campana para el cuerpo, un corazón para las dos alas, y un molde redondito número 18, que va a ser para la cabeza. Ah, estas son las alas. Las alas. Mirá, las vamos a cortar por la mitad. Eso es ser creativo. Es muy húmeda esta torta, Eri. Ebe. Ebe. Perdón. Siempre me confunden. No tengo identidad. Miren. Oh, qué rico. Miren el color que queda por el café justamente. No hay que abusar del café porque si no queda... Sí, pero Sandy no se siente tanto. Sandy no... Qué rico. No tiene tanto perfume. Muy húmeda. Esto vendría a ser una de las alas. Bien. Esto lo vamos a dejar por acá por un ratito. Vos me lo cuidás, Lucho. Sí. No, Lucho, acá, cuídalo, acá. Limpiamos acá. No se come, no se come, no se come. Ahí está. Limpiamos acá. Sí. ¿Qué es eso? Y tenemos la pasta esa para cubrir torta. ¿Te acordás cuando forramos la camiseta, Ebe? ¿Es comestible? Sí. ¿Te acordás de la camiseta del mundial? Sí. Hicimos el adorno ahí de, ¿cómo se llama? De primavera. Sí. Bueno, es la misma pasta. La vamos a amasar. ¿Me asudás? Es un laburazo. No, está rápido. Hoy hace calor y se amasa así como, sale como trompa. Sale como trompa. Me encantó, me encantó el término. Te reayudaría, pero no me lavé las manos. Ah, bueno. Quiero informarte. Lucho, ¿cómo me podés alcanzar el bol de la batidora? Por favor. Gracias. Pero hay que pasar por ahí, Lucho. ¿Es necesario? Podrías pasar por... Pero no se note. Que no se note. Pero no pases por el frente de la cámara. No se nota nada. No se nota, quedate tranquila. Bien. No me ponche, Pancho. Te faltó decir. Mira, Ebe. Sí. Bueno, esto lo vamos a reservar para entrar un ratito. Sí. Porque también vamos a aprender a hacer el glacer real. ¿Cómo el glacer real? El glacer real es con lo que se hace en todas las terminaciones. Lo que se hace en todas las terminaciones. Mirá las alitas. A ver, ¿qué tendría que ver? Tiene como esa cremita. ¿Esto? No, esa crema de arriba, de las alas. ¿Esto? La teactura que tenemos acá. ¿Esto? Sí. Eso es glacer. Ah, le acabo de destruir la maqueta. Nada, mentira, no te la destruí. Bien. Mirá. Qué lindo. Esos los pinté esos del año pasado. Es hermoso, Javi. Precioso. Uy. Mirá, Ebe. Sí. Estiramos la masa. Sí. Con fécula. Arriba, con azúcar impalpable. Arriba y abajo. ¿Para qué? Para que agarra. Para que no se pegue. Porque si no, se va a pegar. Y con harina no la podés hacer. No, porque la harina no está cocida. Ah. Mirá. Porque recién yo le hubiera puesto harina, tal, coco, aquí y todo eso. No. Quedamos. Ah, ahora entendí. Mirá. ¿Y cómo hago? Acá tenemos la pasta ya. ¿Ves que no se pegó nada? Sí. Ponemos un poquitito más acá arriba. Qué lindo. ¿Y ahora? Mirá, vamos a traer el medio corazón. Ay, yo lo quiero, yo lo quiero. Queda como una gota. Sí, sí, sí. Paren, chicos. ¡Ey! Están peleando. Estamos al aire. ¡No! ¡No, el palo! No, no, no. Lucho, estamos cocinando con el palo. Acabás de destruir la masa. No, no pasa nada. Ahí está. Vamos, devuelve el palo, Lucho. ¡Ay, Lucho! Basta. Basta. Así le iba a mis alumnas. ¿Te salió? El profesor de adentro. No, no, no. Por favor, eso no. Por favor, no. Por favor, deja eso ahí. Mira, Ebe. Mira ese paso, mira, Isma. Ya está. Internalo de vuelta. El chico este le dieron de alta y ahora. Basta, parece un chico de dos años. Bueno, ¿cómo hacemos? Ahora pura, ahora pura, Jerónimo. Vení, me agitas al payaso y me apura. Mirá, Ebe. ¿A qué estiramos la masa? Sí. ¿Y ahora? Tenemos la torta. Sí. Como una torta muy húmeda esta. Sí. Si quieren, pueden ponerle dulce de leche. Glace, merengue, lo que quieran para pegar alguna mermelada. Esta, como es húmeda, no le vamos a poner nada. Bien. Mirá, vas a enrollar acá en el palo de amasar. ¿Y ahora? Y vas a poner. A ver, para que yo soy zurda. ¿Qué tendré que ver? Ahí. Vamos a dejar que caiga un poquito a este lado. Y forramos. ¿Y ahora? Bien. ¿Ves que nos quedó como muchos pliegues? Sí. ¿Y ahora? Vamos a ir abriendo esos pliegues y bajando así con la mano. Bien, Ebe. Ay, mirá. ¿Y ahora? Bien. Acá, donde es la punta, vamos a como pesiscar. Miren, préstate. Es muy importante porque no te queda ru... ¡Ay, ah! Pesiscar. Qué chico pavo, por favor. Ese pago es una novio urgente. No madura más. Ahora, ¿qué hago? Cortamos todo por el bordecito. Mirá. Bueno, no soy muy... Ah, ¿sí hay que cortar? Ahí, mirá. Ah, no importa. Cortamos bien por el borde. No importa si está improlijo porque después todos esos recortes vamos a meter para adentro. Bien, bien. Cortamos así. Y acá, ¿ves que nos quedó esa puntita? Sí. Cortamos. Ahí. Eso no se va a notar después. ¡Ay, miren qué bien que quedó! Mirá. ¡Qué lindo! Así vamos a forrar todas las piezas. ¡Ah! ¡Mirá! Hemos forrado la campana, hemos forrado la cabecita y una de las alas. Que esa alita iría ahí. Muy bien. Ahora vamos a quedar... ¿Seguimos forrando otra, Ángela? Dale, seguimos forrando otra enseguida porque vamos ahora a repasar los principales y los diarios para ver cómo podemos estar mejor por fuera y por dentro. ¿Y cómo podemos satisfacer la pancita? Con esta torta. Genial. ¡Oh! Atención que están por hacer la comunión, se la encargan a Javi, pero con tiempo, porque vos viste la cantidad de clientes, de chicos que pasan la comunión, ya te la encargaron a todas. ¿Cuántas son? Sí, ya tenemos algunos encargos de torta. ¿Más de 50? Un montón. ¡Uh! Así que nos encargan con tiempo, así hacemos los adornos. Así lo podemos hacer completa. Eri, vamos a hacer... Empezar a armar el ángel. Vamos a hacer las manos. Lamentablemente no te voy a poder ayudar. Bueno, no importa. Dale. Voy a trabajar yo. Vos, explica. Acá la misma masa esa de las tortas, las he estado amasando un ratito. Y mirá, vamos a hacer como una bolita que quede bien, bien... ¿Redondita? Bien lisa. Ah. Vamos a hacer como una gota. Sí. Y acá vamos a aplanar un poquito para formar la mano. Con una tijera, yo voy a poner un poquitito de fécula porque hay mucha humedad. Bien, eso es un dato importante, poner fécula o harina. O azúcar impalpable. O azúcar impalpable. No, harina no, porque la harina está cruda. Ah. Nos va a quedar con gusto crudo. Mira, y hacemos un corte ahí, como un pico sacamos. Ahí tenemos. Bien. Una vez que hicimos, esto sería la mano. Vamos a empezar a redondear. Ah. Y hacemos el dedito gordo. Ah, bien. Y acá vamos a dividir, mira, en la mitad. Tenemos tres dedos ahí y dividimos cada uno en la mitad. Ah, mira. Tenemos los cuatro deditos. Perfecto. Mira. Sentí que lindo tema, Eri. Divino, me encanta. Ahí está, mira. Ya quedé hecha la mano. Verás, acá con una brocha, con algún bolillo, hacen como una bolita. Y acá marcamos para que queden como los deditos. Ah. Y ahí sería el frente. Perfecto. Mirá qué bien que quedó. Genial. Voy a hacer otra rápido, que es para la otra manito. Para la otra. Bien, bien rápido. ¿Se ven las manos? ¿Tanto trabajo? A ver. ¿Sí se ven? No se notan mucho. No se ven tanto. Pero hay que hacerlo lo mismo. Ah, mirá, ahí se ve un poquito. Mirá las bubitas, qué buenas que están. Ay, guay, están geniales. Qué trabajo. El detalle del vestido, los ribetes. El vestido yo quiero que enfoquen esa parte amarilla. A ver, la parte amarilla. Que está hecho con eso que yo les decía que era una novedad, una técnica nueva. ¿Pero esto también se come? Sí, es una puntilla de glacé flexible. No. Mirá acá adelante, mientras yo hago la mano, pueden ver. Tenemos, esos son los moldes. Sí, de silicona son. Sí, son de silicona. Y mirá, acá se pone una pasta, que hoy por el tiempo no lo vamos a llegar a hacer. Pero la semana que viene prometo que lo vamos a hacer. Es muy rápido. Y directamente apoyamos y mirá cómo queda. ¿Y esto qué es? Es flexible. ¿Qué es esto? Es una pasta de azúcar. Se forma una pasta de azúcar. Es comestible. ¿Y esto lo necesitas para algo? No. Proba. Se te va a pegar un poquito en los dientes ahora. Pregunto por eso. Qué rico. Viste, es dulce. Es dulce. Bueno, ahí tenemos la otra manito. Qué lindo. Bien. Exquisito. Del color piel ya no vamos a usar más. Eri, quiero que hagas con esta masa unas bolitas. ¿Puede ser? Imposible. Ayudante de cocina, por favor. Vino el ayudante, el asistente de cocina. Acá está. Acá está. Hoy no trajo el delantal. Ah, lo hacemos después, dice. Lo hacemos en un ratito. Mira, hago la manga nomás. Sí. Mira, hacemos como una gota. Y acá, mira, hicimos para hacer de un lado la manga, ahora vamos a hacer del otro. Vamos a hacer como que baje, como un cono, pero que baje para que queden las mangas como caíditas. Claro, manga caídas, manga. Tipo de angelito. Yo una vez salí angelito en el colegio. ¿Vos? Sí. En jardín. ¿Tenemos registro de eso? No sabes lo que me pasó. Yo pensé que iba a volar porque me habían hecho unas alas gigantes. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. ¿No te habían dicho que era un...? Me subí a una tapia en la entrada de mi casa y yo me tiré. Le saqué todos los dientes. ¡No! ¿Eran dientes de leche? Sí. Ah, menos mal. Tenía cinco años. O sea que se crecieron. Muchas gracias y nos reencontramos contigo mañana, ¿eh? Saludos para todos los chicos del móvil y acá nosotros estamos terminando, estamos terminando, estamos terminando con el angelito. Acá hicimos un cartucho de papel que tenemos glacé. Sí. Lo único que vamos a hacer es como una terminación abajo y le vamos a ir pegando flores acá abajo. ¡Ay, qué genio! Las manitos ya las unimos, le pusimos las uvitas y vamos a hacer, yo voy a limpiar acá un segundito. ¿Se comen las uvitas? Sí, es todo de la misma pasta que hemos forrado. Bien, 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 bien. Hacemos como una bolita. Sí. Una gota. Sí. Aplanamos. Sí. Y ahí nos quedó ya directamente la hojita. Esto le vamos a marcar las nervaduras. Sí. Papelito ahí. ¡Qué rico! Mirá la terminación final, cómo ha quedado. Y la última para terminar. Esto a vos, Erika y Eve, les va a encantar. A ver. Brillos, brillos. No, no, no. Se ven. Ya ponen el rostro eso ellos. Sí. Los labios. Abrimos. No, no, mirá, mirá. Con una brocha que lo usamos únicamente para esto. Miren el brillo que da. ¿Se come ese brillo? Es comestible este. Este es para todos. Qué hermoso, qué hermoso que queda. Mirá cómo terminó. Lo único que hicimos es los ojitos que los hicimos en una lámina de hostia. Ajá. Y le vamos a hacer el pelo haciendo choricitos de masa y le vamos pegando. Y eso es todo. Gracias, gracias. Un genio, un genio. Javier Gasani, muchas gracias. ¿Tenés un Facebook? Sí, el Facebook, Tacer de Pastelería, Javier Gasani, ahí pueden buscar todas las recetas, todo lo que hacemos acá. Muchísimas. Y además están los videos. Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Pepe, ¿nos vamos ya? Nos vamos, chicas, chicos, nos vamos. ¿Vuelven mañana ustedes? Sí, mañana. Porque estamos aquí mañana a las 9. Nos vemos domani. Los esperamos.